La primera vez que te hablé, fue al lado de una laguna gris que guardaba todos mis sentimientos No pensé que podía hacerte sonreír, pero juré que sin tu sonrisa no me iba a ir Y al final terminamos bailando y bebiendo Lo que siento yo por vos, es la locura que me hace bailar La explosión de un volcán, el temblor que siempre me acompaña Y esta vez es tan real, que siento que el baile no va a acabar Esta noche es eterna, dame un beso infinito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!